Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud mi Cristo es Sabemos que más que vencedores ser 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 Mucho más Más Y hoy quiero hablar del llamado más importante que tenemos entre todos Aparte de ser hijos y reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador Que es el llamado a adorarle a Dios Ya que estamos hablando de un viernes adoración Debemos estar felices siempre al oír el llamado que Dios nos hace a adorarle Adorar produce tantas cosas buenas en nosotros Y principalmente nos conecta a lo más importante de todo Que es la presencia misma de Dios Dígame si nos da gusto adorar Parece que al comienzo más Canta nomás Pero de repente vos estás entrando en ese ambiente Y ya empezás a llorar Cerra tus ojos Escuchás la música Sentí cosas Ese ya es Dios Ese ya es Dios en el momento de la adoración Porque dice que cuando adoramos El adorado baja Alguien está llamando Y baja Y donde la presencia de Dios está No falta nada hermanos No falta nada Eso es lo más importante Somos llamados a adorar a Dios en todo momento Y más aún en medio de la dificultad En medio del desierto Mucha gente dice Es fácil adorar a Dios cuando todo está bien Pero cuando las cosas no están como deberían Eso fue también el cuestionamiento Que le hizo Satanás A Dios mismo Cuando estaban hablando de Job Si ustedes leen el libro de Job Dios le dice a Satanás Cuando se acerca a él ¿Consideraste a mi hijo Job? Dice ¿Viste que buen tipo es? ¿Cómo me ama? ¿Cómo me adora? ¿Cómo me sirve? Y Satanás le dice Sí ¿Y cómo no va a hacer eso? Mira cómo le tenés Un hombre próspero Con una hermosa familia Pero por supuesto que te va a adorar Por supuesto que te va a servir Pero Quitale eso Vamos a ver si no Cambia Y Dios accedió Son uno de los misterios de la Biblia No quiero hablar mucho de Job Ahora léanlo Y le dijo No hay problema Toca todo lo que tiene Pero no le toques a él Ni a los suyos Y Satanás se fue Y le toca todo lo que tenía Job Empieza a quemar Su sembradío A matar sus bueyes Sus vacas Todo Empieza a llevarla a la nona Prácticamente Y cuando destruyó Todo lo que tenía Se acerca otra vez Satanás a Dios Y Dios le dice Y después No era que Me iba a maldecir O se iba a olvidar de mí Tocaste todo lo que tenía Porque yo te permití Pero él sigue adorándome Y ahí ya saben Ya la segunda Doble o nada Le dijo Satanás Algunos van a entender Tocala a él Vamos a ver Si es que no te maldice Si toqué todo lo que tenía Pero empezó a tocarla a él Su carne Y ahí Dios le dice Bueno ya está Tocala a él Pero no toque su vida Y Satanás le dio Una enfermedad Mató a sus hijos No, no fue broma ¿Y qué hizo Job? Nunca Maldijo A Jehová Porque Job le amaba a Dios Por quien él era No por lo que le daba ¿Vos le amabas a Dios Por quien él es O por lo que te está dando O querés que te dé ¿Vos estás aquí Para ver si Dios Concede lo que vos querés O estás aquí Para estar en su presencia Y buscarle Cuidado Calibra tu corazón Filtra tu corazón Y acá viene otro Al hablar de oración De manera natural Siempre lo asociamos Con la música Pero no es solamente Con la música La verdadera oración Es mucho más Que la música Nomás Es un estilo De vida Es fruto De un corazón Dependiente de Dios Y acá quiero hablarte Algo muy delicado La queja avanza ¿Ustedes conocen La queja avanza? Es la que normalmente Hacemos el 90% Nosotros siempre Que venimos a la iglesia Y estamos de otro lado Queja avanza Nos se llama Alabanza Esto quiere ocupar El lugar De la verdadera Adoración Y alabanza A Dios En vez de alabar Y adorar a Dios Nos quejamos Y nos quejamos Constantemente A eso me refiero Con la queja avanza Aprovechamos la música Y vamos a decir Señor ¿Por qué permitiste? Y la 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 Y es a ella Queja avanza A Dios no le agrada eso En vez de un tiempo Donde debemos adorar a Él Empezamos a quejarnos De todo Y escúcheme bien hermano Hay tiempo Donde podemos Volcar nuestro corazón Y quejarnos Con Dios En su presencia De situaciones Que vivimos Pero lo que no está permitido Es quejarnos De Dios Dos cosas diferentes Yo puedo ir Y mi corazón Volcar totalmente Y quejarme Con Dios De muchas situaciones Él es mi papá Él quiere escucharme Él quiere saber Lo que me aflige Pero hay gente Que se queja De Dios No con Él Cuidado Eso pasó justamente Con el pueblo de Israel En el desierto Después de ver Tantos milagros Que ocurrieron Y que Dios hizo Entre ellos Y vamos a Números 14 Vamos a ir salteando Unos versículos Número 14 Vamos a leer Del 1 al 3 Primero La reina de Balear 60 Dice Los israelitas Se rebelan Contra Dios Otras versiones Dice Los israelitas Se quejan Contra Dios Y dice así Entonces Toda la congregación Gritó Se quejó Se quejó Y dio voces Y el pueblo Lloró Aquella noche Y se quejaron Contra Moisés Y contra Aarón Todos los hijos De Israel Y les dijo Toda la multitud Ojalá hubiéramos Muerto En la tierra De Egipto O en este desierto Ojalá muriéramos Y por qué Nos trae Jehová A esta tierra Para caer a espada Y que nuestras mujeres Y nuestros niños Sean por presa No, no sería mejor Volver a Egipto Para eso Luego me convertí Para qué Me fui a la iglesia Pensé que la cosa Iba a mejorar Pero me va a peor No suena Parecido Yo antes Cuando estaba Con los perros Yo estoy hablando Con la autoridad Acá Porque no hay Ninguno De ese caso Aquí sentado Son los que Nos están viendo Por la red ¿Verdad? Cuidado Miren lo que dice El versículo 10 Entonces Toda la multitud Habló de apedrearlo A Moisés y Aarón Pero la gloria De Jehová Se mostró En el tabernáculo De reunión A todos los hijos de Israel Y Jehová dijo A Moisés Atiendan que Cuidado de tu queja ¿Hasta cuándo Me ha de irritar Este pueblo? ¿Hasta cuándo No me creerán Con todas las señales Que he hecho En medio de ellos ¿Hasta cuándo? La gran 7 Dice así Mi versión ¿Cuántas cosas Hice por ellos? Y se me siguen Quejando Como si fuera Que yo nunca hice nada De todo lo que le quité Todo lo que hice Por ellos La señal En los milagros Hice encender Maná del cielo Un muro De fuego Le daba calor Y le llevaba la noche Una nube gigante Puse para que le dé Sombra De la piedra Quité agua Para que beban Entonces Jehová dijo Antes de eso Durante esa discusión Vamos a saltar Versículo 20 Jehová dijo Vamos a matarla Todo ello Ese fue el deber Moisés Vamos a matar Todo este pueblo Ninguno va a quedar Solamente vos Calé Arón Y voy a levantar Un nuevo pueblo Un pueblo fuerte Que realmente me honre Y ahí Moisés dijo Señor Esperan O vamos a calmarnos No va a quedar bien Dios Que hablen Después de vos En la historia Entre dos mil años Cinco mil años Más que vencedores De que Jehová Le quitó de Egipto Para después Matarle pichado En el desierto ¿Entendés? O sea Vamos a tranquilizarnos Señor Yo sé que es Duro Este pueblo Lean después No vayan a buscar Esas palabras Pero así mismo Con otras palabras Y en el versículo 20 Jehová castiga El rey Dice Entonces Jehová dijo Yo he perdonado Conforme a tu dicho O sea Le perdoné Moisés Porque vos me pedís No Más Tan ciertamente Como vivo yo Y mi gloria Llena toda la tierra Todos los que vieron Mi gloria Y mis señales Que he hecho En Egipto Y en el desierto Y me han tentado Ya diez veces Y no han oído mi voz No verán La tierra De la cual juré A sus padres No Ninguno De los que me ha Irritado Lo verá Pero mi siervo Caleb Por cuanto hubo En el otro espíritu El del adorador Y decidió Ir en pos de mí Yo le meteré En la tierra Donde entró Y su descendencia La tendrá En posesión Está bien Moisés No le voy a matar Pero estos No se merecen Mi bendición Me pasé Bendiciéndoles Y ahora Se me quejan Ellos no van a entrar A tirar prometidas Solo Caleb Y su descendencia Porque él Si creyó en mí Hay cosas Que Dios te prometió Hermano Hermana Hay cosas Que Dios te prometió Y todavía Y todavía No lo viste ¿Sí o no? Que levante la mano Yo levanto las dos Hay veces Que vos decís No solamente No los veo Sino que siento Juzgando las circunstancias De que parece Que estoy cada día Más lejos De eso ¿Cierto o no? ¿Cierto? Es más Veo cada día Más imposible Entre comillas Que eso se cumpla Eso pasó Con los israelitas Me empezaron A contarles Los espías De los gigantes Que eran la gente Que vive ahí Que eran la gente Armada Y se desesperaron Eso pasó Con todos los grandes Hombres y mujeres De Dios En la Biblia Parecía que cada vez Se alejaban más De lo que Dios quería Pero sin embargo Dios cada día Le traía más cerca De su propósito Eso pasó Con José de Egipto Imagínense Él tenía que ser líder Sobre todos sus hermanos Y al final Terminó siendo vendido Como esclavo En el exilio ¿Qué posibilidad Hay que la palabra Dios se cumpla? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo vienen las manos? Si mi tribu Estaba a miles De kilómetros De distancia De acá En otra nación Y yo estoy En un lugar Donde soy esclavo ¿Qué posibilidad hay? Los años ya pasan Los años ya pasan Y él no sabía Que con cada acto Que pasaba Dios le estaba Cada día Acercando un paso más A cumplir su promesa Porque él terminó Siendo el primer ministro Del faraón Y después Vinieron sus hermanos Y él fue líder De todos ellos Ya conocen la historia José Hay cosas que pensás Que no alejan de Dios O mejor dicho Del propósito de Dios Pero no te estás dando cuenta Porque mis planes No son tus Mis pensamientos No son tus Porque mis pensamientos Son mucho más Altos Que los tuyos ¿Qué es lo que vos pensás? Que Dios no te va a dar Lo que te prometió Que los años pasan ¿Qué es los años? Tranquilo Israel En el proceso Por el valle Fue demasiado Quejoso Se quejó demasiado Aunque estaban Experimentando El sustento La protección de Dios En todo su esplendor Ellos fueron demasiado Intensos En sus quejas Ahora te pregunto ¿No te parece Que es algo Conocido por nosotros? ¿No te parece Que nosotros Nos quejamos mucho De cosas Que no deberían De Hacernos Quejar Frente a Dios El problema No era Que estaban En el desierto Esta gente No era ese problema El problema Era Que las cosas No estaban siendo Como ellos querían No es que Dios No está actuando En tu vida Solamente que no son Como vos pensabas Que iba a ser Entonces te quejas Y eso Les impidió Ver La majestad De los milagros De Dios Que hizo en su vida Vos está tan enfocado Con una cosa Que te está olvidando De todos los milagros Que Dios te dio Yo hace 10 años Señor le pedí Yo cuando estaba En el colegio 15 años Le pedí a Dios Que me dé Un novio bueno Nachita Y parece que Dios No me dio nada Estoy igual que siempre Ahora yo Con 25 años Casa propia Recibida la facultad En los pies del Señor Dios nunca me dio nada 15 años Estaba en el colegio En la pavada Te recibiste Creciste Estás sano Sana Próspero Pero no tenés Pues no yo Y todo lo demás Es que no te está dando Lo que vos querés Nomás Pero si vos agarraste Sacudí un poco Y dejá de mirar Tu corazón egoísta De eso Nomás Lo yo quiero Y empieza a mirar Alrededor Pues sí que Dios te bendijo Sí pero mi matrimonio Está mal Pero hace 10 años Ni hijo tenía Yo no quisiera tener Hijo que te ama Te ama mover Tu matrimonio Pero hoy Entendés el punto ¿Verdad? Cuánto Dios nos dio Pero no podemos ver Porque queremos eso Y eso Y eso Mientras Dios nos bendice Nos bendice Ese no mal tema Pero ese no mal tema Yo miro mi vida De lo que era Hace 15, 20 años atrás Y yo digo Señor ¿Y cuándo Lo que me vas a hacer? Y todavía Adolfo Me dice Sí pero vos ¿Cómo me dices? Eso sí Pero sí Ana Todo lo que te di No puede disfrutar No puede glorificar Mi nombre No puede agradecerme Ya va a venir el resto Si yo te prometí Yo lo voy a cumplir No es tu problema Pero mira A tu alrededor Tienes hijos sanos Me servís Tienes una esposa Que te ama Hermosa No sé ella que hizo mal ¿Verdad? Pero bueno Yo aprovecho Gente que te escucha Te quiere Sí pero eso falta Señor Me gana Disfruta lo que tenés Adorame por lo que tenés Un corazón Que no tiene Y escuchen bien bien En consecuencia No tuvieron un corazón Que adore En gratitud a su Dios Y un corazón Que no agradece Es un corazón Que no tiene contentamiento Y un corazón Que no tiene contentamiento Es un corazón Que no es feliz Con nada Aunque tenga todo Escúchenme bien No es feliz Con nada Aunque tenga todo El problema No está en lo que tiene Está en el corazón Que no ha entendido Por completo Lo que es la gracia Y la misericordia De Dios Que se derrama Sobre nosotros Todos los días La gratitud Habla de un corazón Humillado De un corazón Contento De un corazón Feliz La queja Habla de un corazón Sobervio Un corazón Insatisfecho Un corazón Orgulloso Y egoísta Las quejas Son para Satanás Lo que la gratitud Es para Dios Una adoración Cuando vos te quejas Y te quejas Contra Dios Estás adorando a Satanás Cuidado Si en nuestro caminar diario La religiosidad La mentira La vanidad La vanidad El orgullo Los pensamientos Inapropiados Las quejas O cualquier otro Pecado Gobiernan Ocupan el hogar De Dios En nuestra vida Nos estamos adorando En verdad Entonces El versículo De Mateo 15 8 Lastimosamente Nos define Perfectamente Que dice Mateo 15 8 Vamos a Mateo 15 8 Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos De mí Duro, ¿verdad? Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos De mí ¿Dónde está tu corazón? Vos podés estar aquí hoy Podés estar adorándole a Dios Pero tu corazón no está aquí Cuidado Un corazón humillado Que adora a Dios Compone las melodías Más preciosas Y sublimes Porque son melodías De proceso Melodías de obediencia Melodías de sacrificios Y eso es lo que Dios Quería con Israel Y es lo que Dios Quiere contigo Obediencia Una adoración De obediencia Salmo 89 15 Si quieren buscar Búsquenlo Salmo 89 15 Dice Bienaventurado el pueblo Que sabe aclamarte Andará Oh Jehová A la luz De tu rostro Salmo 89 15 Bienaventurado el pueblo Que sabe aclamarte Andará Oh Jehová A la luz De tu rostro Qué lindo ¿Verdad? ¿Cómo fallaríamos Si andamos A la luz Del rostro De Dios Que ilumina Nuestro camino Que nos guía Nos consuela Nos confronta Nos anima ¿Y qué necesitamos Para que eso pase? Un pueblo Que sabe Adorarle Y aclamarle Hoy El desierto No es solamente El camino Hacia tu bendición Es el camino Por lo cual Tienes que pasar Hacia tu destino Final Que al fin y al cabo Es la eternidad Con Dios Nos molesta Tanto cosas Que No son eternas Es nuestra realidad Actual Sufrimos O no Por lo que vivimos Hoy Pero todo Termina Lo eterno Realmente Importa Y mientras vivíamos En esta tierra Dios nos va a dar Dios nos proveerá Pero nuestro enfoque No es eterno Nuestra mayor Y más profunda Adoración Se refleja En las acciones Del día a día Aquellas que se ven Y más Las que no se ven ¿Y saben por qué Las que no se ven? Porque aquellas acciones Que a la vista De todos Glorifican a Dios Son buenas Pero también Aquellas íntimas Que solo el cielo Y Dios lo conoce Esas son fundamentales Esas son fundamentales Como dice muchas veces El pastor Cuando te vas Y cerra la puerta A tu habitación Esos ojos Esos ojos Porque afuera Nos ponemos Una linda máscara Nos maquillamos bien Las chicas Los muchachos Se ponen una buena ropa Se pintan una sonrisa Pero a la hora De la verdad Lo que vos sos Dentro de la habitación Es esos vos Y es ahí Donde tenemos Que desnudarnos ¿Ustedes saben algo? Es espectacular Que Dios nos conozca Tan bien Como nos conoce ¿Saben por qué? Porque muchos dirán No pastor Nada que ver Vos sabés Lo que yo soy Que pelada ¿Verdad? No Lo bueno que Dios Te conoce tanto Es que con Él No necesitas usar La misma careta Que usar con tus compañeros Con tus amigos En el trabajo En la iglesia Con Él Puedes ser como sos Y a Él No le sorprende Así que aprovecha Que Él te conoce Tan bien Quitate la careta En su presencia Y que te vea Tal cual sos Abrirle tu corazón No busques excusas Señor Yo pues soy bueno Buena Por eso nomás Hice eso No Señor Yo soy malo Que te voy a estar Disimulando Ayúdame Señor Señor Vos sabes Cuánto intenté No Señor Sabes que realmente Acá entre nosotros No lo intenté Como debería haberlo hecho Dame fuerza Para intentarlo mejor Porque lo que querés Agarrar Y conmovernos Más el corazón de Dios Dios ya se conmovió Con el tuyo Hace rato Él ya te ama Desde la cruz del Calvario Él te ama Ya no necesitas Hacer más nada Para ver si le caes bien Él quiere que seas Sincero Sincera Y después obedezcas Nada más Sin caretas Él no te va a juzgar Él te ama Él ya te perdonó Aprovecha Y por qué Dios Nos llama a adorar Y con eso Vamos a ir terminando Yo quiero que pase La adoración Yo voy a adorar Un ratito más Por eso te digo No vamos a durar mucho Porque la adoración Es una conversación Entre Dios y el hombre Un diálogo Que debería mantenerse Siempre en nuestras vidas No solamente en la iglesia No solamente aquí Podés adorar a Dios Yéndote a cenar Con tu familia ¿Cómo? Disfrutando de ellos Disfrutando de lo que estás comiendo Disfrutando de la vida Es una forma de adorar a Dios Porque le está diciendo Gracias Señor Porque tengo ¿Qué hacer? ¿Tengo con quién? Disfrutar de la soledad De una forma de adorar a Dios Gracias Señor Porque estoy solo Puedo yo agarrar Y buscarte a ti Y que vos seas mi compañero Fiel Es una forma de adorarle La adoración habla de sujeción La adoración habla de cobertura Solo adoramos Y escúcheme bien Solo adoramos A quien consideramos superior o mayor Por eso es que la Biblia dice No tendrás ídolos Delante de mí Solo yo Porque lo que vos consideras ídolo Automáticamente Vos terminás adorando Y el único ídolo en tu vida Es Dios No el hombre No la mujer Dios Dios Él quiere encontrarse contigo Hablarte tiernamente Él no es Él no es Dios Ustedes piensan que cuando Dios Se irritó contra el pueblo Era porque era un cascarrabia Como dicen No Años pasaron Siglos pasaron Mucha oportunidad pasaron Y con todo eso Dios le perdona Pero no eran dignos De entrar en la tierra prometida ¿Querés que Dios Te considera Indigno De recibir lo que Dios Quiere darte? Entonces Tener un corazón Que adore Somos llamados A una vida íntima Con el que adore A el que le busque A un carácter que adore A un caminar que adore Y debemos de pedir Al Señor Que nos ayuda A tener un corazón Que le honre En medio De los problemas En medio Del desierto No solamente cuando las cosas Están bien Sino en toda situación Y más aún En las situaciones Complicadas En nuestra vida Un corazón Que la adore Cuando las cosas No van bien O cuando van muy mal Eso Dios quiere Hoy podemos responder A ese llamado De adorarle De una manera feliz Porque dentro De lo peor Que podemos estar Estamos bien Y vos como se ve Pastor Vos no estás en mi piel Vos no estás en mis zapatos No Estás aquí Estás en la presencia De Dios Dios va a consolar Tu corazón Dios te va a dar Un pequeño momento De su gloria Que Él quiere que lo lleves Siempre En donde vayas Dios está contigo Y no solamente está contigo Dios está también Con los que no están ahora aquí Están lejos Vos orando por ellos Esa presencia de Dios Le cubre a esas personas Por amor a vos Esa misma presencia Que vos estás experimentando Hoy aquí Si vos oras Por esas personas Que no están Porque están fuera Porque están lejos Dios puede tocar Sus corazones Porque el Espíritu de Dios Es un Espíritu Omnipresente Está en todos lados Al mismo tiempo Esa misma experiencia Vos podés tener Y pedirle a Dios Señor Ayúdame O te pido Por la persona Que no está Que ella pueda O Él pueda Experimentar esto Y debemos adorar Tu vida Sea un estilo De vida De adoración Permanente En Dios No perfecta Porque nadie lo es Pero sí Que sea Un corazón Constantemente arrepentido Que busque Adorarla a Él Amén Yo quiero Que nos pongamos De pie Ahora un rato Y quiero Que entremos Otra vez En su presencia Un rato No te apresure Estamos súper bien En el tiempo Unos 5 o 10 minutos más Yo quiero Que ahora Hagamos algo Para buscar Esa intimidad Personal Hacha tu cabeza O cerra tu ojo Y vamos a durar Un rato